...de aquí esta semana vamos a disfrutar de un maridaje muy completo. Mañana, por ejemplo, tenemos en el restaurante Casares... ...unos estupendos vinos de la Tierra de León... ...vamos a catar Prieto Picudo y Mencía... ...y vamos a maridarlo con el monólogo de Ignacio Moyá... ...que va a aportar esa nota de humor... ...mañana también tenemos uno de los platos fuertes de este otoño enológico... ...que es la fiesta del champán. Vamos a ir a Ventamagullo, vamos a catar seis champanes... ...con seis degustaciones gastronómicas que va a elaborar Oscar Calle... ...y contamos además con uno de los maestros del champán de nuestro país... ...o el maestro por excelencia yo diría, que es Jordi Melendo... ...estará con nosotros mañana también para disfrutar de esos champanes... ...y de esa fiesta del champán. También el sábado vamos a tener propuestas muy variadas... ...en el restaurante Maribel vamos a disfrutar de unos fantásticos vinos... ...de la bodega Teso la Monja... ...y acompañados también con la nota de humor de un monologuista... ...de La risa se mueve por barrios... ...y el sábado vamos a poder disfrutar de una cata estupenda... ...en la capilla del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente... ...en la cual nos acompañará la bodega Pérez Pascuas de Viña Pedrosa... ...y vamos a disfrutar de cuatro de sus vinos... ...con un maridaje de jamón ibérico al corte... ...y el domingo ya para poner el brocha esta semana... ...en San Antonio el Real... ...nos despediremos por el momento... ...con una cata de una selección de vinos de nuestro amigo Paco Plaza... ...y acompañados por un grupo de música soul... ...que va a dar un toque muy especial.